Vaya, tenemos una sorpresa, saquen eso, abranlo, para que vean que... Para saludarle a la señora. Está asustada, ¿verdad? Todos venimos aquí por un remiendo, pero, pero, afuera tenemos otra moja. Buenas, señores Amatabero. ¿Cómo estamos? Sí, él es mi esposo. ¿Está trabajando? Hola. ¿Hacieras remendito? Sí. Ah, bueno, qué bueno. Yo le dije que la íbamos a ir a visitar, ¿ví? Ay, diablo, que está el tiro. ¿Se han aviso? Eso faltó. ¿Qué cosas? Las choncas. ¿Y no las consiguieron? Yo no sé. No, supuestamente dijeron, pues, que ahí... ¿Por qué sí? Ay, Dios. Está preocupada, pobrecita. ¿Está preocupada? ¿A qué pude? 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 ¿Prépude? No, ya, pues, ya, pues, ya. Ya, pues, ya, pues, ya. Pues, ya, pues, ya, pues, ya. Pues, ya, pues, ya. Primero, ya, pues, ya. Primero, ya. Hola, buenas. Sí. Con permiso. Con permiso. Aquí la andaban buscando a usted. Ja, ja, ja. Sí. Mire, vaya, vamos a hacer así como resumido, ¿verdad? Fíjese que, por aquí, unos muchachos que son de la barra nos comentaron de que usted vive sola. Sí, es verdad. Y que usted, prácticamente, se la pasa de lo poco que puede coser o arreglar algunas cositas. Con remiendo. Con remiendo. Así es de que nosotros tomamos a bien compartir un poco de lo que nosotros tenemos con usted. Sí. Así es de que, bueno, el muchacho que vino ayer dijo que tal vez para tapar la casita con lámina. Ah, sí, sí. Eh, porque en invierno se le moja. Fíjese que ahí arriba, pues, se me moja por allá quizás como... Pero los lados, sí, me imagino, cuando solta, ¿verdad? Pero no todo va. Ajá. Lo de arriba está bueno. Sí. Está bueno, va. Lo que no me sirve son los horcones o lo del lado. Ajá. Pero si la puede renovar con lámina, toda. Sí. Mejor todavía. Yo como diría, muchachos, es todo lo que puedan hacer. Yo lo recibo, bien recibido. Ajá. Sí. Sí, porque mira, prácticamente esta champita. Sí, y esto que no, no, sus altas, no, sus altas. Es muy chiquitita. Y por este bosa por ahí, donde está la lejana. Yo no quepo ahí, fíjese. No, hombre. Ay. A ver cuántos chindones tuvieron en la cabeza. ¿Levantaste normal? Capaz no tú para la besita. No, para yo chiquita. Sí, no hubiera. Ay, imagina, no, a la besita le sobra, le sobra, le sobra un pie todavía. Todavía una madre. ¿Cuál es su nombre, madrecita? Con permiso. Yo, Antonia Najera. Antonia. Vaya, Antonia. Entonces, si gusta, nos acompaña afuera para que vea lo que traemos. Es que hace mucho calor. Sí. Mucho calor. Pero mire. Nosotros vamos a leer todo y usted queda aquí. Ajá. Nosotros lo vamos a decir. Vamos, sacamos todo. Vamos, vamos, vamos. Esa, esta manita. Esa, esta manita. Vaya, que se hace mucho. 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 Ya quédate, ya quédate. Es que va a querer que... Del otro lado, del lado del frente, del lado del frente. Ay, como la tiene. Abranla, hija, abranla. Y está al revés. Abranla. Ay, está ni... Abranla, abranla. 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 Quiten el plástico. Ay, Dios mío. Qué es el sabor. Imagínense, Marlon. La Udali. Ay, Dios mío. No, yo. No, yo. Vaya. Espere, espere, espere. Espere, espere. Venga, caminando. Con cuidado. Ahí. Aquí ya estamos. Con cuidado. Ahí. Ahí. Con cuidado. Ahí. Ahora sí. Ustedes me avisan. ¿A qué hora? A la una. A las dos. Y a las tres. Sorpresas. 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 No diga eso. Me va a hacer llorar. No diga eso. No digas sentimental. Usted va a hacer llorar. Es que andamos muy sentimental. ¿No vas a llorar? Sí. No. Vaya, mire. Le traemos... ¿Un voto para mí? Claro que sí, papá. Le traemos... A su tía. A su tía. Sí. A su tía. A su tía. Vaya, mire. Le traemos cien dólares de productos básicos. De canasta básica. Le traemos ese roperito para que tenga guardada su ropita. Le traemos estas sillas. Esta cocina para que la cambie, la cocina de mesa. Y si quiere la otra, pues la puede compartir con alguien que necesite también. La que usted ya tiene. Y le traemos cuatro docenas de lámina también. Que solo ahí son 528 dólares en la lámina. Eso es para que usted mande a ponerle techo, cambiarla, hacerla nueva, como usted quiera. ¿Camparle donde usted quiera? Ajá. Sí. Vamos a tener un antes y un después. A los días voy a venir para que ya tenga todo el techo. ¿Verdad? Claro. Hasta tomé videos. ¿A los que hice? Ya. No le ayudas, ¿oíste? Así que esperamos que le ayude de mucho a ustedes. Sí. Sí. Yo me siento bien contenta con lo que todo. Diablo. Ponete las pilas, hijo. Aquí enfrente, hijo. Aquí ve. Ay, diablo. Nunca has hecho eso, va. Aquí, papá. Acá, ve. Acá. Ajá. Lo que están haciendo conmigo, va. Porque esto ni lo había soñado yo, ¿no? Una gran sorpresa para usted. Una gran sorpresa para mí, ¿verdad? Entonces, yo me siento muy contenta con Dios y con todos ustedes. Ok. Y todo lo que traen yo. Le doy gracias a Dios y mucho gusto. Qué bien guapa. Sí. De lo que me traen. Gracias. ¿Quién es guapa, ella? No, todos. Ah, todos. Todas todas todas. Gracias. Si ha salido de ocho. Páyan y Antonia, entonces ahí está, mire. Las cuatro docenas de láminas. ¿Cómo se llama ella? Antonia. Ah, de mi parte también, mire, quería regalarle estos 300 dólares, porque yo últimamente he sido bien venecija, gracias a Dios, entonces yo quiero compartir mi penecija. así que ahí le queda los 300 dólares de aquí de la muchacha cuatro docenas de láminas ropero un trastero los 100 dólares de productos de víveres las cuatro sillas la cocina también claro 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 a la tía la tía y por qué está llorando usted de la alegría porque está llorando que le ayuden a su tía mire para que yo le voy a regalar 5 dólares vaya yo lloro por la pachita verdad por la pachita llora pues sí pero con 5 dólares ya tiene para una ay mire cuidado con los huevos tiene un abrazo a la tía desde cuantos años usted empezó a echarse la pachita a la perla para sonar o sea que ha sido bucero tenía un montón de chicas sí sí es verdad jajaja igual a ella es guapa y por qué no deja de tomar es rico eso me gusta chupar sí, me gusta tomar agua loca la agua loca pues sí, entonces le vas a dar un besito a la tía ¿a cuál? ya la vio que es la tía porque te ayuda con la comidita ella cuando en vez de le vengo a pedir comida que ella me regala comida comparte con usted la tía sí, hombre, mi tía es sagrada para mí bueno, entonces niña Antonia esto se lo venimos a regalar de todo corazón y esperamos que sea una ayuda para usted no tiene cabecito porque me han traído todo eso y yo ni palabras que ya tengo ya para decirles más porque en ver todo lo que me han traído gracias a ustedes siempre como lo vuelvo a repetir y adiós bueno no esperaba eso Dios es el más sagrado que tenemos así es así que esta es la primera ayuda hoy vamos para una familia que se les quemó la casa por completo o sea, esta es una pequeña ayuda a comparación de la otra ayuda que vamos a hacer allá porque allá vamos a regalar camas, una refrigeradora, una televisión, cocina, vivero, juego, comedor para una fiesta ajá, una fiesta para un niño, piñata, licuadora, plancha ajá, televisión, o sea, va a ser una ayuda más grande que esta porque ellos perdieron absolutamente todo, 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 todo ajá y lámina también porque como era de adobe no se le terminó, o sea, las paredes como es, obviamente tierra no se va a quemar la tierra entonces todavía le quedó paradita por ahí la casita pero le vamos a dar, o sea, de lámina, del techo se fue todo porque era teja, se quemó la madera y se cayó la teja y todo así que por ahí creo que otra organización o algo le va a hacer una casa nueva a ella pero para mientras se la hacen porque una casa no se hace del día a la mañana sino que lleva un proceso entonces para mientras ellos tienen ya una casita mejor después de la que se les quemó llevamos lámina para que le puedan poner al techo y puedan tener por lo menos un techo para las noches y durante el día con este solazo que hace así que ahorita nos vamos para allá y a bendecir a esta otra familia ¿Ya terminaron, bichos? ¿Falta todavía? Es bastante lámina Vaya, ¿dónde la podemos llevar, madrista? Así le metemos las cosas La acomodamos ahí Ajá, hay que acomodarle todo Le vamos a echar el trastero Vamos Ni sabía abrir una cocina Ayúdale 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 Patas arriba la tenía Ella sí la quería La sorpresa sí iba a ser según él Ayúdale A veces me pregunto yo ¿Por qué no son unas niñas normales? Ayúdale Ayúdale